Nació en Caracas, Venezuela. Se crió en Barcelona, pero Carvillo Mourouza es de raíces vascas. Recién ha acabado su temporada tenística, ha decidido pasar unos días de vacaciones entre nosotros. En el fondo soy mitad vasca y tengo muchísima familia aquí y es un sitio fantástico para venir a descansar y pasarlo bien. El 2014 ha sido una temporada muy especial para Mourouza, difícilmente la podrá olvidar. Se ha llevado su primer torneo a Guita y además ha sido capaz de derrotar a su ídolo Serena Williams en Roland Garros. Bueno, es difícil, de todas formas me quedaría con ganar un torneo, que es una semana buenísima, es un título, pero también el triunfo contra Serena fue algo increíble, una número uno en un gran slam, fue algo que nunca olvidaré. Pero el destino del deportista es no mirar atrás y fijarse en nuevas metas. Así que estoy muy contenta, pero ya pensando en el 2015 porque el deporte profesional es así de exigente, así que en unos días ya comenzaré otra vez la preparación para la temporada siguiente. Número 22 del ranking probablemente acabe el año entre las 20 primeras. A sus 21 años se le augura un futuro muy prometedor. Entre risas dice vivir en un avión, signo de la dureza de la vida del tenista profesional. Pero quizá sea el carácter heredado el que le hace tirar para adelante. La buena leche probablemente sea lo que más tengo, el carácter fuerte que yo siento, que mi padre sobre todo y mi familia del País Vasco me ha inculcado. Y el saber comer también, que aquí se come, buenísimo. Carvíñe Muguruza, una dulce mezcla del carácter vasco con ritmo caribeño. El Gauragún es el de euskera.